Ya no puedo dejar de tocarlo cañón Todo el tiempo estoy en este lugar Ya no puedo dejar mi banda de rock and roll Todo el día voy a ese lugar Ya no puedo dejar de tocarlo cañón Todo el día voy a ese lugar Imposible dejar de tocarlo cañón El día ya se va No puedo dejar de tocarlo Ya no puedo dejar mi banda de rock and roll Tu cuerpo ya se va No puedo dejar Se va No puedo dejar de tocarlo cañón 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 No puedo dejar de tocarlo cañón